La sinfónica Simón Bolívar deleitó al público que se dio cita en el Auditorio Nacional la víspera, iniciando así su breve gira por México. Los integrantes de la orquesta nombrados embajadores de paz por la UNESCO interpretarán la Suite Margariteña, de Carreño, la Sinfonía Número 2, Sinfonía India, de Chávez, y la Sinfonía Número 1, en Ré Mayor, Titán, de Mahler. A cuatro décadas de su fundación, bajo la batuta de Diego Mateus, los músicos se presentan por primera vez en territorio mexicano. La gira culminará el sábado 25 de junio con un concierto masivo en la explanada de la delegación Iztapalapa a las 17 horas. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez. Notimex